¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis, os traigo este look de maquillaje utilizando la nueva colección de Navidad de Nabla y su nueva paleta de sombras, poniéndolo todo aquí en acción con vosotras. Os habré dejado un post en el blog con todas las reseñas de los productos, excepto la paleta que lo tengo pendiente y allí podréis ver con mayor detalle los swatches de cada uno de los productos porque aquí no me he detenido a enseñároslo porque teniéndolos en el blog, que lo podéis ver mejor, pues vais allí, lo veis y todos contentos. Así que nada, si os interesa ver cómo he hecho este maquillaje y un poco cómo funcionan los productos y qué me parecen, quedaros que empezamos. Bueno, voy a empezar aplicándome el primer para el rostro y la base de maquillaje, que en este caso no son de Nabla porque Nabla todavía no tiene productos de este tipo. Voy a utilizar por un lado el primer Hangover 2 en 1 de Too Faced, así en formato spray. Y en segundo lugar, la base nueva de Infalible de L'Oreal, la 24 horas Fresh Wear. Veréis que me la voy a aplicar con esta brochita de Real Techniques que está sucia porque ayer intenté grabar este vídeo pero se fue al garete, así que nada, como está de ayer pues la vuelvo a utilizar. Bien, dejo el resto de productos para rostro para después. Voy a ir con el maquillaje de ojos. Tampoco aplico el corrector porque si en algún caso cayera algo de sombra, siempre podemos limpiar un poquito y luego ya pues aplicar el corrector y rematar. Para los ojos voy a utilizar la paleta nueva de Nabla, que no es de la colección de Navidad pero el diseño que tiene sí que es igual que por ejemplo la serigrafía de sus labiales líquidos que ha sacado para la colección. Así de rosas, muy bonita. Esta es la paleta en cuestión, es la Poison Garden. La he utilizado ya varias veces, no todos los tonos que me hubiese gustado porque no he tenido tiempo de usarlos todos y recrearme, pero bueno, en general las sombras de Nabla están súper bien. Esta es la paleta y los tonos que vienen en ella. Tiene tanto tonos neutros y siguiendo la línea cromática de sus paletas anteriores, la verdad, porque no han abandonado ni los morados, ni los neutros, dorados, colores marrones, cálidos e incluyendo algún morado, rosado, azul así más especial. Pero para mi gusto siguen en la línea de tonos, ¿no? Cosa que nos sorprende porque de esta paleta sí que esperábamos por su nombre que incluyera alguna sombra verde. Pero bueno, a mí no me ha disgustado. Sí que es verdad que si no tenéis ninguna paleta de Nabla, como más completa, pues sería esta en cuanto al número total de sombras porque tienen una columna más que las otras paletas. Aunque sí que es verdad que siempre irá a gusto de todos. Igual esta a alguna persona no le gusta y prefiere la Soul Blooming porque tiene también unos tonos un poco igual más fríos, también diferentes, no sé. Va a gusto de todos, pero evidentemente yo creo que siguen en su línea habitual. También voy a estar utilizando para el maquillaje de ojos los nuevos pinceles que ha sacado la marca para la colección de Navidad. Es el set de ojos de 10 pinceles en total. El neceser es súper, súper bonito. Y vienen todos estos pinceles de ojos. Voy a intentar utilizar el máximo número de pinceles posibles para este look. Para que los veáis en acción. Pero vamos, ya os digo que los he estado probando. Ya los he lavado y todo. Y súper, súper bien. Recordaros que son pinceles sintéticos porque Nabla es una marca cruelty free y vegana. Os iré poniendo aquí abajo el nombre del pincel que utilice y la sombra en cuestión para que no os perdáis nada. Y yo tampoco tener que estar parándome todo el rato. Aplico por todo el párpado móvil una sombra vainilla, mate. Y ahora utilizo esta brochita para aplicar una sombra de transición. Este pincel para difuminar ayuda a aplicar la sombra un poco más precisa que un pincel más suelto de este tipo. Pero tampoco nos impide difuminarla si no la queremos tan precisa, por así decirlo. El look que voy a hacer ya veréis que es muy sencillo. Perfecto tanto para una noche especial como para estas fiestas si no queréis algo demasiado estrambótico. Como veis estoy utilizando las sombras sin ningún tipo de primer para que también veáis como sin ellos funcionan perfectamente. Podríamos haber utilizado cualquier primer de ojos pero en mi caso como no voy a ir todo el día maquillada sino que solo un ratito pues no era necesario. Cogemos el pincel este de difuminar más suelto para poder difuminar un poco algún corte que nos haya quedado e integrar mejor con el párpado la sombra. Con este pincel de aplicar sombras voy a coger una más oscura y la voy a utilizar para el extremo del ojo. La difuminamos e integramos bien. Coge un poquito de la sombra de transición de antes le damos ahora un toque anaranjado a la transición con Honey con el mismo pincel de difuminar un toque soplo muy suave. Reaplicamos a Daggio para no perder esa intensidad. Y ahora vamos a intentar jugar un poco con este pincel de aquí que precisamente está creado para hacer el cat crease y lo voy a hacer con el corrector de NABLA en el tono Ivory. Me pongo un poquito aquí en el dorso de la mano y vamos a probar. En verdad lo hemos hecho para limpiar un poquito la zona del párpado móvil ahora con la brochita de antes esta sí de lengua de gato voy a coger la sombra Fabric la verdad es que es una sombra súper súper bonita difumino un poco los cortes ahora voy a coger esta de aquí que es un marrón más oscuro brillante para ponerlo en el extremo Voy a coger unos pequeños toques de Fabric con el dedo porque al ser así sombras, pigmentos, prensados cogen muchísima más intensidad Limpio un poco el pincel y aplico la sombra vainilla una vez más esta vez en el arco de la ceja Ahora voy a coger el eyeliner que también han sacado para esta colección de navidad aunque se va a quedar en su lineal fijo es un eyeliner que está todo hecho de pelito es súper negro y seca en mate Tengo que decir que yo estoy acostumbrada a los eyeliners con fieltro y me cuesta un poquito hacerme a este de pelito como me pasaba con el de Kat Von D pero es súper preciso y una vez le coges el truco está súper bien Voy a repasar con una toallita que ya lo he hecho antes pero un poco más por si hubiera producto Voy a utilizar para la línea de agua el Velvet Line de NABLA en el tono negro Es un lápiz que no está nada mal es muy negro, muy pigmentado y lo aplico tanto en la parte inferior de pestañas como en la superior Voy a acabar de maquillar el ojo y voy a hacer la parte inferior de pestañas con los mismos tonos de transición que he utilizado con la paleta y el tono oscuro de la agua externa Me voy a ayudar de un lado de este pincelito que es súper preciso me parece ideal para esta función De hecho es un pincel que me gusta mucho también para romper el delineado Y ahora con el otro pequeñito que viene en el set de pinceles así más para difuminar pues rompo un poquito lo que acabo de poner y difumino los cortes Voy a coger de la anterior colección de NABLA el iluminador Venus Sun y voy a aplicarlo en la zona del lagrimal con el mismo pincelito redondito Ahora sí remato la zona de la ojera con el mismo corrector de NABLA Pongo muy poquito porque cunde mogollón Utilizo la misma brocha que he utilizado para la base Con la brochita de difuminar de antes remato Voy a estrenar Le Fil Noir de NABLA que es una máscara de pestañas que mandaron hace mucho tiempo pero aún no había tenido la oportunidad de probar Así que la vamos a estrenar aquí ya que estamos Ostras, tiene un guipillón tal que así, como cónico Vamos a ver qué tal Pues oye deja unas pestañas bastante bonitas Bien, pues ya estamos de las pestañas los ojos creo que el look es bastante bonito tanto para estas fechas como cualquier otra ocasión especial y ya os digo que la paleta de NABLA esta es preciosa a ver si puedo ir usando tonos más arriesgados estos días porque la verdad es eso que no he tenido tiempo de usarla al máximo pero como siempre sus sombras es que son maravillosas y los pinceles ya os digo que están súper súper bien no los he podido utilizar todos como habéis podido ver pero con ellos me he apañado perfectamente para hacer un look sin tener que ir a buscar otros Pasamos al rostro voy a sellar un poco la zona del corrector que es lo único que sello y utilizo los polvos de NABLA sueltos los Baking and Setting Powder Close-Up Voy a aplicarlos con esta brochita de aquí que es la misma que sacaron en la colección anterior lo que tiene un diseño precioso esta vez y es la Highlighted Brush la voy a utilizar tanto para el iluminador como para sellar para que veáis que funciona súper bien de hecho para sellar la ojera me encanta porque llegas muy bien a todos los rincones y es una maravilla voy a broncear el rostro y para ello utilizo mis bronceadores favoritos de NABLA por el momento que es el tono Monoi estoy utilizando una brocha de Maiko y de colorete también uno de mis favoritos de la marca que es Kendra precioso la verdad utilizo la misma brocha me encantan estos productos de rostro porque no son súper pigmentados en plan te vas a pasar vas a quedar súper súper maquillada no sé permiten controlar y modular la intensidad y es que son preciosos y ahora sí voy a pasar al iluminador que para la colección nueva NABLA ha sacado estos dos de aquí tienen un diseño chulísimo como podéis ver tienen una forma así geométrica espectacular y bueno es precioso el packaging sí que es un poco así de plástico duro algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en NABLA y la tapa transparente pero es precioso este es el tono Divinizer y después tenemos este doradito de aquí que es Crown es precioso y es el que vamos a utilizar como ya me habéis visto utilizar la brocha nueva de iluminador os voy a enseñar la otra que han sacado es esta de aquí mismo diseño pero con forma de abanico y como podéis ver tiene bastante pelito pero es súper suave y muy flexible así que vamos allá con el iluminador Crown y la brocha Fan Brush no son unos iluminadores que tengan purpurina como tal sí que son muy brillantes y a mí para diario la verdad es que no me gustan sí que para ocasiones especiales pues como la de hoy que hacemos un maquillaje así más navideño para fiestas pues oye nos lo podemos permitir utilizar las brochas de abanico no son mis favoritas para aplicar el iluminador pero confieso que de vez en cuando pues las utilizo porque difuminan muy bien el producto y lo integran genial con la piel mirad es que es precioso bien voy a hacerme las cejas con el Brow Divine de Nabla en el tono Neptune como veis es un lápiz súper finito que está genial me encanta para las cejas y al otro lado lleva el cepillito menuda diferencia de cejas paso a fijarlas con el fijador transparente de Etnia voy a reaplicar otra vez iluminador en la zona del lagrimal porque parece que no se ve mucho os recuerdo que es el Venus Sun de la otra colección de Nabla es más voy a probar poner Divinizer este de aquí más rosado a ver qué tal ya lo podía haber hecho antes pues me gusta bueno ya solo nos quedan los labios y como sabéis las colecciones de navidad en habla con los labiales se vuelven locos por un lado tenemos labiales líquidos de dos acabados diferentes tenemos estos dos de aquí que son de acabado mate y tenemos un tono así rojo teja oscuro y un tono que parece un fucsia pero realmente es como el típico Rebel de MAC tenéis todos los swatches en el blog y el otro acabado que han sacado es como el de las navidades pasadas así metalizado un rojo precioso que yo no sé si meterle este al look o probar otra cosa después han vuelto también a sacar los Dreamy Lip Kit ¿vale? que son los labiales los kit de labiales líquidos con su perfilador con el tono a juego son unos tonos preciosos los que han sacado en esta colección mucho nude mucho rosado un rojo precioso en fin y como novedad han incorporado cuatro glosses tres de acabado super pigmentado full pigmented y después este que es de acabado pues más como un gloss típico que tiene partículas doradas y no es opaco como estos sino translúcido y da mucho brillo creo que me voy a poner el perfilador Romanticized porque es super bonito es un nude y así veis lo cremoso que es porque es que son una maravilla estos perfiladores a mi me encantan los Velvet Lime vamos a probar tiene un tono así como malva no está nada mal y ahora voy a aplicar el gloss este que tiene partículitas el tono Crazy Diamond por encima a ver que tal huele espectacular la sensación no es pegajosa es más como si llevaras un bálsamo de labios creo que queda super super bonito pero va por vosotras me lo voy a quitar y me voy a aplicar el nuevo rojo metalizado que creo que no le va a quedar mal al look y es aún del todo más navideño es increíble lo que pigmentan los labiales estos por favor ni parches ni tonterías encima huele a galletita de navidad bueno voy a fijarlo todo con un spray de maquillaje bueno creo que más navideño no podía haber quedado me encanta el labial creo que me gusta más este labial que el de la colección de navidad del año pasado también así rojo metalizado este creo que me favorece más que el otro voy a arreglarme los pelos y nos despedimos bueno pues este ha sido el look al final con los productitos de la nueva colección de nabla la nueva paleta que tenía pendiente haceros un vídeo para que la vierais un poco en acción os recuerdo que en el blog tendréis todos los swatches de la nueva colección labiales perfiladores glosses todo al detalle y contándoos un poquito más a fondo mi opinión por si me he podido dejar algo a lo largo de este vídeo y nada espero que de verdad os haya gustado el look os haya parecido interesante el vídeo y que os haya servido también para algo intentaré grabaros más maquillajes conforme os enseño cositas nuevas para estas fiestas mi idea es eso pues aprovechar que tenía algunos vídeos pendientes para enseñaros cositas nuevas novedades en este caso de nabla luego tengo otro pendiente de novedades low cost pues a la vez traeroslo poniendo a prueba los productos con un look de maquillaje navideño creo que la idea es guay así que nada más espero que os haya gustado os haya entretenido y darle like si ha sido así y nos vemos muy prontito con un nuevo vídeo chao o y Gracias por ver el video.